Durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Zitácuaro, fueron detenidas 10 personas por los delitos de secuestro y extorsión. Una persona alertó sobre un presunto acto de extorsión, ya que había recibido una llamada telefónica, donde le exigían la cantidad considerable de dinero en efectivo a cambio de respetar su vida y la de su familia. En una primera instancia se detuvo a Jorge Luis H. de 19 años de edad, Juan Antonio B. de 20 años, Alexia Yaquelin T. de 21 años, Fernando R. de 24 y Ediel M. de 28 años de edad, cuando recibían el dinero de la extorsión. En las inmediaciones de un establecimiento comercial ubicado en la carretera federal Zitácuaro-Huetamo, cerca del puente de la colonia La Mangana. Ahí fueron detenidos en flagrancia al momento que recibían el dinero los que habían solicitado al agraviado. Derivado de sus declaraciones, se decretó orden de aprehensión también contra Jonathan H., Filemón M., Ezequiel M., Pedro B., José Daniel C., Miguel C., Gabriela M., Raúl R., Santos V. y Gustavo H. Todos ellos jóvenes menores a los 30 años de edad y se aseguraron dos inmuebles que servían como casas de seguridad. A su vez, en esta acción fueron asegurados dos inmuebles, los cuales eran utilizados como casas de seguridad por los probables responsables. En rueda de prensa, Javier Ocampo, secretario de Seguridad Pública del Estado, informó también que con el apoyo de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, se localizó y destruyó un planteo de marihuana de tres hectáreas en este mismo municipio del oriente michoacano. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.